Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy aquí en Chagalan, chicos, vamos a avanzar, la verdad. Pero yo creo que en este momento me voy a ir solamente por esto, o sea, porque... Sinceramente, en el tiempo que llevo jugando ya, que es muchísimo, es muchísimo tiempo, yo creo que ya es hora de dejar de lado ya un poco las misiones secundarias, creo yo, y créanme, ya llevo mucho tiempo, o sea, mucho, es demasiado, o sea... Soy nivel 41, yo creo que 41 es muchísimo, o sea... Eh... Entonces creo que... Yo no me alcanzan los puntos, pero... Creo que sinceramente... Ya es mucho, o sea, creo que ya... Ya he visto mucho el juego, hemos jugado... Hemos jugado... Muchísimas misiones... No me haré. No me traité a esto. Y... Creo que... Es hora sin más que decir, de seguir avanzando, pero ya un poco dejando las misiones de lado. Sería... Llegar al... Llegar a 100 episodios, que... Voy a llegar a 100 episodios, ya es demasiado... Entonces creo que tengo que ya empezar a cortar la torta y terminar el juego Así que me voy a ir, si encuentro misiones dentro del sitio que estoy las voy a hacer No digo que no, pero voy a irme por los objetos principales Voy a verificar, ah no, ya revisé todo esto, no sé qué estoy haciendo Estoy hablando pura mierda Voy a, igual voy a seguir viendo lo que me falta por ver Pero después al final yo supongo, si es que es el caso Ya hemos visto mucho Entonces, tomé esa decisión hace poco que realmente creo que me va a ayudar muchísimo Porque ya no puedo seguir dándole a un juego que ya le he dado muchísimo tiempo O sea, son 100 episodios en un poquito de tiempo más y demasiado Son como casi dos meses de gameplays, una cosa así Es muchísimo Es muchísimo O sea, realmente Muchísimo Vamos a entrar, no sé No sé qué pase Creo que nunca he viajado acá No estoy seguro Pero se ve que hay misiones O sea, las que yo elegí son las misiones principales No sé yo Yo estoy en general I wouldn't like to welcome our Salarian Pilgrims to the Nexus Ustedes han tenido un viaje largo, pero estamos contentos de que Art Parchero finalmente llegue. Nos pedimos paciencia mientras encontramos casas para todos. Para aquellos que dudaron el futuro, la prueba está frente a ti. Los Salarians vivimos, y así es su sueño. Ah, ahí es el héroe que hizo posible, Pathfinder Rider. ¿Tienes alguna palabra para nosotros? El sueño de vivir, el sueño de vivir. El sueño de vivir. El sueño de vivir. Si todos nos juntamos, esto puede funcionar. Exactamente lo que yo diría. En realidad, creo que sí. Todos nos dañamos, Ryder, una pena de gratitud. En la vez de que disfruta, disfruta de cualquier descanso que el Nexus pueda ofrecer a un viajante. Entraje. Me disculpe, eres el que nos salvó. Pensaba que el partero era malo. Me también. Gracias. No sé qué decirle. Sería muerta si no fuera de ti. Todos lo haríamos. Ahora tenemos un futuro. Un futuro verdadero. Te has pasado un tiempo difícil, pero se hace mejor. Hay mucho bueno en Helios. No puedo esperar para encontrarlo. Bueno, entonces tenemos... Cosas, como siempre. Ah, este fuera el nexo. Ese es intercambio cultural. En realidad esa es la misión que tenemos como perdida, por decir así. ... Voy a ponerme aquí, porque esto me va a llevar a hablar con los líderes del nexus. Esta misión es increíble, porque entraría a atacar a los Kets a nivel Dios. Ya soy nivel 41. Ya estoy... Creo que soy fuerte. O sea, como para poder resistir un ataque de ellos. No sé cuál será el máximo nivel, la verdad. Pero creo que soy fuerte. Ok. Ya. Hola. ¿Están esperando por ti? Cuidado. Claro que lo aceptas. Riders salvó tu gente. Riders salvó nuestra gente. Riders salvó nuestra gente. No importa si eran Salarians. Si eran ciudadanos de la Initiative. Pero no es que no te preocupes si hay unos más Krogan alrededor. ¿No? Ahem. El Pazfinder. Riders. Riders. Estábamos discutiendo cómo terminaron con el Archon. No hay tiempo para salvar ambos. Tengo que hacer una decisión. Hay otras decisiones en el pasado que terminaron con mi gente morir. Tal vez, algún día, alguien te dará un poco de simpatía. Incluso por solo unos Krogan. Pero tengo que preguntar lo que hemos ganado, provocando el Archon así. Él tenía un mapa, mostrando la locación de Meridian. Ahora tenemos. Y una corta ventana para llegar allí. Es el centro de control para la Norte Terraforma. Si hacemos eso funcionando, todos nuestros problemas están solucionados. ¿Dónde qué datos? Esto es todo ciencia alienígena. El Valt en Aya sugere que Meridian es la clave. Tienes que agradezco lo que ha hecho para nuestros enemigos. Tienes que no están preparados para la guerra con el Kett. Están defendiendo Meridian con todo lo que tienen. Si no hacemos nada, yo aseguro que hay una lucha. El Archon está estudiando cómo nos exaltar. No es muy bonito. Pero aún, es mejor enfocarse en los puestos. Si los Kett atacan, al menos nuestra gente no estará en un lugar. Entonces hay este Sam de tuyo. Nosotros tomamos la oportunidad de dejar la A.I. involucrarse. Sin embargo, yo no estoy seguro de cómo involucrarse. No puedo apoyar tu plan, Ryder. Entonces voy. Ryder merece una oportunidad de probar. Yo aplaudo la gestión. Pero responde a mí. Espero que entiendas. ¿Qué pasa, Tan? No quiero alguien más que te descanse? No se llama la Pathfinder Initiative. La chain de command debe ser respetada. Eso es todo. ¿Por qué estoy sorprendido? No tengo un plan B. No hay algún camino. La Pathfinder, desculpe. Hay un mensaje urgentemente para ti. Ellos dicen que tu hija está en la edad. ¿Qué? Vamos a hablar luego, en el lab de la Tech. En el lab de la Tech. Sara. Scott. Ven, ven para acá. Mano, es bueno finalmente verte. Es bueno ver cualquier cosa. Estaba empezando a pensar que nunca me despertaría. Bueno. Es hermana, así que. Hemos conseguido actuar bien. Desculpe que no estuve allí cuando el papá murió. No hay nada que nadie pudiera haber hecho. No estaba ni seguro de lo que debería decirte. Estoy feliz de lo que lo hiciste. Me dio tiempo para dejarlo entrar. Lo perderé. Pero también sé que estaría la primera a decir. ¡Vale! 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 No hay manera que estás segura para la seguridad, mía. El espalda de tu espalda tiene la oportunidad de curar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo por una vez, hazlo fácil, ¿sabes? Hay todavía bastantes de montañas para subir cuando te dices. Mejor dejaré la más alta para mí. Hmm. Eh... A ver. La hermana acaba de despertar. La verdad, yo ya estoy en nivel 41. Han pasado más de 2500 horas jugadas. Eh... No sé qué decir. Estoy en nivel 42, creo. O 41. Eh... Es difícil. ¿Qué les puedo decir? Hay tanto por hacer, o sea... El... El de... ¿Es un lugar mejor en el que ya estábamos de la que estaba buscando? No sé si es el que nunca llega, pero no sé si tus propias... ...bueno. No sé si es claro si en ese lugar. ¿Qué tal? ¿Que? Eres en el primer lugar? Yo tengo amigos del espacio ahora, ¿por qué yo chisté? ¿Por qué sería? Ya soy un nivel suficiente. Lo voy a ver ahora cuando combata, la verdad. Voy a usar un poco de tiempo. Puedo trabajar con eso, suficiente para darnos una ventaja. El resto será en ti. Puedo hacerlo. Aunque significa ir contra la iniciativa. Estamos solos aquí. No escuchaste eso. ¿Susiste qué? Hemos colado cartas de Gamma todo el día. Hacienda ocupacional. Parte de ser un camino. Vamos a hacerlo entonces. El Archon no está en sus manos. Tienes que investigar la tecnología de Ghost Storm para empezar. Entonces te conoceremos en Meridian. Buena suerte. ¡Ajá! ¡Lo sabía! Transfers de Genes Horizontales. El Kett incluye... Misionero. Tienes especies hacen lo mismo. Tienes especies hacen lo mismo. Tienes especies hacen lo mismo. TeP. . Aquí hay otras misiones. Realiz Desea Hablar contigo Algo así que es brígida Voy a ver Este tipo es el que estaba En un episodio anterior o no sé cuándo Hace unos par de episodios atrás Con el rey de los Ketsu O sea, he hecho bastante Yo creo ya para que me digan Que no he hecho nada, la verdad O sea, la verdad O sea, la verdad siguen habiendo muchas cosas esta galaxia es inmensa conoce a tu enemigo y dice Volt y Volt es una de las ciudades yo no sé si realmente si Volt es una ciudad abierta o no, no tengo puta idea yo en un comienzo pensé que sí y pienso que sí no estoy seguro era de hielo me acuerdo no hay nada más pero conocer a mi enemigo o querer hablar con mi enemigo creo que va a ser una cosa bastante interesante la verdad dentro de de todo esta mierda fíjense todas las cosas que hay por hacer ahí hay un montón en una ciudad me puedo tirar no sé 15 episodios por lo menos por lo menos o sea son tranquilamente creo yo o sea en un si fuera un lugar abierto grande que yo creo que lo es pero como les digo no sé todavía ahora recién voy a ver eventualmente es lo que yo les dije un lugar abierto así que nada bueno es lo que yo pensaba realmente y claro efectivamente no hay ni un punto marcado pareciera es como un poco acá a ver un poco raro y ojo el soporte vital baja rapidísimo entonces espero poder llegar antes de que me congele y mira se me ocurre justo a mi ponerme a sacar un material o sea y ando con soporte vital hecho una mierda espero no morirme congelado bueno aquí hay una ciudad entonces acá va a haber mucha mierda que escañar la verdad y como yo me lo esperaba porque me lo esperaba les dije va a ser una ciudad completa oh oh ok va a ser una ciudad completa nueva les dije se los dije ahora si voy a conocer a mi enemigo por qué no me atacaría es lo raro es lo que no entiendo pero bueno hay que ver en realidad qué es lo que sucede no lo sé el frío es bastante denso y sin Norman es como un poco aquí hay gente mucha gente y quiere me ayuda fíjense entonces voy a ir acá bueno voy a ir primero acá veamos ¿sí? ¿estás el camino? ¿no? ¿sí? yo soy Rojo ¿sí? ¿qué son estos symbols en la pared? ¿sí? la gente worship en privado aquí y yo te doigo las bendiciones ¿tienes? ¿tienes? soy un poco de un perdedor a tu la fe a un perdedor en todas las cosas tal vez la bendición es oferta con simple bien ¿por qué no practicarte religión en público Los que son slaves a la Ket son obligados a expresar sus creencias espirituales Nos honremos su isolación por practicar privadamente La fe es también fuerte cuando nadie velo Sería un honor Te daré la fuerza y la coraje pero es claro tu corazón Te parece confiado Oh, Pathfinder Rider Yo estaba hablando una bendición para dos de nuestros jóvenes soldados murieron por la Ket Muchos muertos o desaparecen pero estos dos cortes son el más profundo ¿Has conocido ellos bien? Ellos estarían vivos si no hubieran acercado esta muerte No estoy seguro de que entienden Estas niños fueron acercados por una nueva creación que ha tomado Una alma encuentra enlacimiento por la reencarnación pero algunos ahora piensan que pueden forzar esto Ellos se acercan a la muerte piensan que serán más fuerte No hay más profundo No hay más profundo No hay más profundo ¿Cómo pueden saber lo que creen es verdad? Esa es la gran pregunta de la fe No hay más profundo No hay más profundo No hay más profundo para que todos encuentren la fuerza que siempre he esperado ¿Qué crees? O sea En el crecimiento de un ser humano que ha sido inclinado dentro de una familia Una acción de verdad en esta vida se aprecia la encarnación en el próximo y con eso una dinastía más fuerte ¿Qué pasa con los seres exaltados en Gaara? Este es nuestro gran corazón Están detenidos de la dinastía familia perdidos a nosotros en todas formas Gracias Habla con el buscador de la gloria Habla con el buscador de la gloria ¿Ves? ¿Ves? Eh... O sea, aquí la verdad la verdad que nos vamos a topar con... Con mucha fe... Con mucha fe... Sí, ¿qué es? Es todo ese hábito que habíamos hablado en las comas, ¿no? ¿Por qué estás aquí? No hay lugares más importantes para estar Deposante Aguantara De Aguantara Si Aguantara Guantara Te da una ¿Tengan que tú? ¿Tengan que Brasile ¿ brutas Probablemente hay una caja de suplices médicos de emergencia cerca. No hay sustitución para la atención médica real. Pero vas a sobrevivir demasiado para rechazar. El problema es que las cajas están en el mismo momento. Resteñadas y ahora ha sido un app para rechazar las suplices. No hay tiempo para gastar. Te voy a ayudar con lo que necesitas. Las crates de suplices están estancadas por la pared ahí. No tienen suplementos para curar a la gente si todavía necesitan a alguien. No tienen a nadie que los ayude, por decirlo de esta forma. Y yo los voy a ayudar, como siempre. Pero no ahora, o sea, eso quiere decir que... Cuando yo digo yo los voy a ayudar, si es que sale, si es que no, a la mierda con los pastores. Eh, no... Estos son los suplices médicos de emergencia que mencionó el doctor. Tenemos que traerlos a los caches. Sam, ¿estás salvando el dato de la locación? Claro, Pathfinder. Acá. La consola me dice. Acá. Parece que los suplices no llegan a la resistencia. Tal vez deberíamos hablar con la oficina. Ya no tengo tanto tiempo en este episodio, la verdad, pero... Voy a... Lo que pasa es que, bueno, llegar y hablar con gente, sobre todo en un planeta nuevo, porque es un planeta nuevo, te vas a encontrar con harta gente que quiere hablar contigo. Tienes que ser el Pathfinder que salvó los Moshai. Yo soy Annyk Dozeal. Comandante de este encampamiento. Tu eres bienvenido aquí como un ally de la Angara. Gracias por permitirnos ir a tu base, Commander. Tu actividades muestran las intenciones de tu alma. Espero que te acompañen en la lucha contra la Ket. Nosotros hemos mantenido la Ket en la boda, pero hemos estado no pudiendo dar un golpe decisivo. Los más las cosas se mueven, los más la desigualdad. Si tu aborda actualmente no funcionó, tenemos que encontrar otra otra. Nuestro problema principal es la falta de luchadores. Si quieres saber dónde puedes hacer una diferencia, vay a la posta que continúa la Valle. No hay nada que ocurre en Vold sin nuestros miradores sabiendo sobre ello. Antes de ir, ¿hay algo más que puedo ayudarte con? Tengo conocido a Efra. Él... Interesante. Él nunca ha sido bueno en los primeros impresiones. Él puede ser un malo, pero es exactamente lo que la Resistencia necesita. Efra tomó una bandera de luchadores civiles y los moldó en un ejército efectivo. Lo que hemos tenido ante la Ket es totalmente debido a su liderazgo. La mayoría de las personas parece que realmente lo respetan. Porque él haría algo para sus personas. Él nos inspiró lo mismo en nosotros. No podemos siempre agree con Efra, pero nos seguimos a la final de las estrellas. ¿Cuánto tiempo ha sido la Resistencia? Hace mucho tiempo como la Ket. Con nuestra militares destruida, los civiles tomaron la lucha en sus manos. Ellos formaron la Resistencia como un esfuerzo final de recuperar nuestra casa. Parece que está funcionando. Solo desde que Efra tomó. Suas tácticas nos dieron el empujo que necesitábamos contra la Ket. Pero incluso ahora estamos un largo camino de ganar. Eso es todo por ahora. Estaré aquí si tienes preguntas. Yo creo... Bueno, ya tengo que terminar el episodio. Pero... Yo creo que como... El tema final de este... Del juego. Ojo. Es lo que yo creo. Es como matar a... Eh... Matar a los Kets. Eso es como lo que yo creo. O sea... Es lo que yo creo. No estoy seguro. Eh... Es lo que yo creo. ¿Algo que puedo hacer para ti? ¿Tienes la Resistencia? Oficio. No sé lo que has escuchado. No sé lo que has escuchado. Pero todo está funcionando bien. Todo está funcionando bien. Veo que las mensajes enviados a ti. ¿Qué están escondiendo? Tenga su voz. Tengo que mantener esta noticia contada. No uno sabe que los enviados se han parado. Si la palabra se va a pasar, tendremos un gran moralejeo. Tengo que investigar esto. Tienes un leads? No mucho. No. 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 No puedo sancionar una procura oficial. Pero... No puedo detener a ti de investigar en tu propia. El punto de navegación para la última ubicación es en mi consola personal. No. No. No puedo dejar que descubri por el resto. Mmm... Ya estábamos con el tiempo pero... Ahí está... Me extrañaría que estuviera aquí este tipo Oh pero ese no es No puedo encontrarlo, estaba dicho que te esperaba, WCAS, el presidente de la inteligencia Quiero un breve en el VOLD, hay preguntas sobre el planeta? Pueda preguntarle ¿Cuál es el momento en el plan de ganar esta guerra? No tenemos las fuerzas para luchar en una guerra en el planeta, nuestra esperanza es una estrada estratégica El centro de todas las operaciones de VOLD está en la valleta Si nos derrubamos la estructura de sus propiedades, las les va a durar Al menos, eso es nuestra esperanza ¿Es eso un mapa de VOLD? Un mapa de VOLD, sí Toda región en el planeta está representada Updated en real-time, así que obtenemos información de los escouts y contactos Puedes ver la próxima Dara, la Jara Tetchiks Yarnik, la arqueológica diga que la Ked ha ocupado Los lugares brillantes en el mapa son esas ciudades Las ciudades de la Ked, sí Las ciudades de la Ked, el mayor, la Estrella, era nuestra capital ¿Puedes? Es difícil pensar de una ciudad como una capital cuando es una maza de las ruedas y descargadas de las ruedas Pero las ruedas pueden ser construidas Nosotros somos más que nuestras ciudades ¿Puedes decir más sobre la Estrella? Es el foco reciente de la Ked Ellos creen que pueden romper nuestro espíritu por descargar nuestras ruedas Los Ked aprendieron que nos luchamos a la muerte Y ellos le gustaría que nos submetamos Así que destruyen nuestra Dara Nuestros hogos Nos condujeron a la fruta y esperan que nos descarguen Ellos descarguen la Angara ¿Puedes mencionar la palabra Dara? ¿Qué significa? Si traducido directamente, significa la fundación de roca La Dara es más pequeño que una ciudad, pero más grande que una sede Hay varios aquí La Angara que vivan en Dara Son entrenados de combate ¿Pueden para nada? Creo que necesitan ser Así que nada chicos, esto va a ser por el de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video Nos vemos en un próximo episodio de Mass Effect Andromeda Y bueno, esto continúa